O el país está loco, o este hombre está loco. A ver, es un ex gobernador, sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Dice, para poner fin a la violencia, las autoridades deben pactar con los narcos. Y como se ha experimentado en otros países, en donde ha tenido buenos resultados. Esto dice el ex gobernador, sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Quien aceptó, fíjense bien, que durante su mandato de unos meses, pactó con ellos por mediación de la iglesia. Muy bien. Hoy estamos fríos. Totalmente. Si ya un país en esas condiciones puede determinarse rotundamente fallido. Pues imagínate, además es una acción totalmente ilegal, anticonstitucional. Es de veras un... Y sobre todo es que lo acepte y lo recomiende. Sí, sí. Porque vamos a ver, ok, vamos a pactar con la nueva generación de Jalisco. ¿Dónde está su oficina? Fíjate. ¿Dónde te citas con ellos o qué? Primero, esto le debe haber nacido por lo ocurrido en Culiacán. En Sinaloa, Culiacán, pues prácticamente se vio un pacto con el demonio. Luego, hubo un país, acuérdense, en la historia mundial, que pactó con los peores y los nombró corsarios. Bueno, pero eran sus militares, generales y almirantes. No, los piratas. Los piratas con... Pues sí, pero les daban esa oportunidad porque resultaba el país ganancioso, la enorme cantidad de tesoros que a través del mar andaban a la buena de Dios. Y ya fuera de aguas territoriales, órale. Y se llevaban especias y oro y plata y joyas y todo lo que podían. Y no era tanto para enriquecerse, sino para perjudicar al país con el que estaban en guerra, que era España. No, hombre, aquí, de verdad es que este hombre se debería de quedar callado. Rogelio Ortega fue el que quedó a cargo de Guerrero después del mando, de que estaba a cargo Ángel Aguirre, cuando se dio lo de Ayotzinapa. Queda él. Su papel fue tan gris, tan gris, tan gris, que además él mismo reconoció durante ese periodo que ya le urgía entregar el cargo al que siguiera, porque no podía llevar las cosas en Guerrero. Realmente, no sé si las circunstancias lo llevaron a ocupar la gobernatura de Guerrero, o si él en algún momento tenía mucho esa ambición, pero no dio una. No, ni siquiera era político. Él era de la universidad, ¿no? Era lector de la universidad. Entonces, vamos, dar esos consejos cuando no dio ni un paso. Y no mejoraron las cosas, además, con sus alianzas. Pero no está dando un consejo. Aquí habría que poner interés, porque ya lo habíamos platicado, que no se puede negociar con criminales. Este está aceptando que lo hizo. No solo que lo hizo, sino que lo hizo a través de la iglesia. Bueno, ya tenemos antecedentes de la iglesia en Guerrero, que ha enviado sacerdotes a las fiestas de los narcos. Lo vimos en las fotografías que después tomaron con las armas en la mano a los sacerdotes enviados para ese disque convenio por abajo del agua. Pero también, ya lo vimos una vez, hay otro ejemplo que viene a mi mente, porque también en Monterrey hay una población, bueno, prácticamente es Monterrey. Pero, que tranzó, que se puso de acuerdo el dirigente político. Y creo una especie de, que después cobró el nombre de Paz. Paz Narca. Narca. Y lo logró. Lo interesante ahí es que es un éxito. El alcalde repitió dos periodos y no más no se quiso lanzar a la... A la gubernatura. ...del estado, porque decía no, porque las limitantes que pone la federación me van a contaminar este proyecto que funciona muy bien aquí en San Pedro Garza García. Donde en realidad era el lugar más seguro de México para vivir. Y los más grandes negocios se pactaron ahí y los comercios y la gente vivía en paz, a pesar de que eran ricos, pero ricos, ya de veras.